...y aunque él dice que eso tiene un problema, que eso tiene una ley, pero ahí hay 16 personas que no compraron para eso, porque tenían reglamento, incluso cuando le vendieron decía que no podía ser casa de él, porque él le compró a otra persona, que no le ha comprado a otra persona, no le compró directamente. Vamos a tomar imágenes. Lo que dijimos es que se cumpla la ley, que hagan que la ley se cumpla, porque todas las autoridades tienen sumo conocimiento de que esa planta no cumple, de que esa planta es un peligro para nosotros, y aún así le dan todos los permisos. Él dice que tiene permisos, que tiene tres solares, él la más tiene dos solares. Qué fácil es de la autoridad de venir y comprobar que él la más tiene 1626 metros, y que las leyes dicen que son iguales las dos, porque la de industria y comercio dice que deben ser 2500 metros, e igualmente dice la de medio ambiente que deben ser 2500 metros medio. ¿Por qué ellos no pueden venir? Y comprobar lo mismo que nosotros estamos comprobando, no, porque lo que quieren es causarnos nosotros el problema, y nosotros tenemos tres años en esto. Yo no sé qué es lo que ellos quieren que nosotros hacemos, yo si la verdad no sé. En medio ambiente dicen que el permiso está firmado y que lo están manejando para sacarlo, porque le van a dar una revisión al señor, pero ¿qué revisión? No se necesita revisión, porque es que él no cumple. Mira, vino de industria y comercio y pidieron la distancia al colegio, y lo que hiciste son 200.2, como 220 creo, de metros, y dice la ley que deben ser 700 metros. Un almacén de agroquímicos, y ese es el más cercano, porque son seis almacenes que hay por aquí. Si aquí pasara lo que pasó en Tamboril, yo no sé con cuáles bomberos piensan apagar el fuego de esta ciudad, porque el tanque de Tamboril anduvo un kilómetro por la tierra, y miren aquel almacén que está allá, aquel que está más cercano, y ahí atrae una organización que vive, eso es lleno de gente, y un colegio que no se sabe a cuánto metro está, porque si usted entra por ahí, ahí está el canal, ahí está el canal Bogar también. influencers, y todo mi nombre es el canal. No, porque va a vender aquí hasta las 12 de la 2015. Pero que ilumine todo eso ahí. Exactamente. Que alcalde eso ahí. Él ve que ya tiene su pulgo ya atrás de vender su bar. Lo que pasa es que quiere ponerlo para calar. Para calar de ellos lo va a lograr con ellos. No, no, no.